Castellano, qué bueno, baila usted Pero qué rico y sabroso, cómo baila Castellano, qué bueno, baila usted Cómo gozar, cómo baila Castellano, qué bueno, baila usted En el tiempo de venir more, sabroso, cómo fue Castellano, qué bueno, baila usted No te quieres sonreír, te lo pido por favor Esa sonrisa hermosa es la que quiero yo Esa sonrisa hermosa es la que quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara Tú eres mejor, mejor que ella, mejor que aquella Muy superor Tú eres más bella, tú eres mi estrella, tú eres mi flor Tú eres mejor, tú eres mejor Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Que tú eres mi consentida y la niñita de mis ojos La que me endulza la vida La que calma a mí y se enojo La que se pone más linda Cuando la llevo a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra Si la capa te va a salir No le pegue a la negra No me grose y marrón que con su negra se va a fugar No le pegue a la negra 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 Cuando llega al baile Llama la atención Y en el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que mi negra tiene Sí Y tiene Sí Y baila Sí Qué rico Sí Ay mami Sí Sabroso Al pernaual De oriente me voy Donde mejor Se puede gozar Al pernaual De oriente me voy Donde mejor Se puede gozar Flores, flores Me viene la jardinera Viene llevando flores Flores, flores Me viene la jardinera Viene llevando flores Una, dos y tres Qué paso más Qué paso más Qué veré Quien de mi concae Una, dos y tres Qué paso más Qué veré Qué paso más Qué veré Quien de mi concae Es que yo quiero Que tú vuelvas a mí Que me des un perillito Mi amor Y que me llene De besitos y más Porque eres tú La nena Que quedo yo Que yo quiero Que tú vuelvas a mí Que me des un perillito Mi amor Y que me llene De besitos y más Porque eres tú La nena Te gusta la nena Acelérate poco a poco el corazón Me miras tú, te miro yo Y a mí se me acelera de poco a poco el corazón Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme De esos ocasos negros De un raro fulgor Que me domina, me incita en el amor Eres un encanto Eres una flor Son de la román y cántame en piano Son de la román y cántame en piano Y es que mamá yo quiero saber de dónde De dónde son los cantantes A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Y es que me dejé Dejé, deje, deje de ver tú Deje de ver ese Y donde vivo Y donde vivo Y donde vivo Uno, dos, un, dos, tres Todo para abajo Todo para arriba Bien agarradito Manito con manito Dando un golpecito Todo para abajo, todo para arriba Bien agarradito, manito con manito, dando un golpecito Un, dos, tres, todo para abajo Un, dos, tres, todo para arriba Un, dos, tres, manito con manito Un, dos, tres, dando un golpecito Llorarás, llorarás, llorarás Tú tendrás que sufrir Llorarás, tú tendrás que llorarás Pasar de corrupta, llorarás Tú eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira, con mentira mentirosa Tú eres muy bonita, linda que eres Pero mentirosa, mucho, mucho más Engañas a los hombres, a la mujer Siempre con mentira, con mentira mentirosa Que duré mil años, mi cuerpo que no resista Yo me quedo en Venezuela, porque yo soy optimista No, 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 no